Tú siempre decías que nunca te irías y no quería bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres y tienes la opción de tener o tener Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te dañé Yo quité todo porque te quedaras, ahora lo pienso con que me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado, dejarte de menos a veces te iré Lo siento por hacerte a perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por beber de los grandes y sentirte tan feliz Repito, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a tenerlo nuevo, si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pasado, que antes me mataba, solo es crecer Que nunca hemos sido dos, ya que con tan buen miedo seramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarse que sea conmigo, si vas a correr que sea por el fin Sé que el futuro no estaba adelantado, así me di cuenta que está contigo Ya ganas tiempo y eres ya perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cosas que nunca se dieron porque ya le cuento, porque ya he escrito Lo siento por hacerte a perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por tenerte a iluminarte y sentirte tan feliz Repito, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a tenerlo nuevo, si nunca te entendí ni a ti Porque tú sabes que olvidar dónde estás y tus fallos tan solo por donde ir Que te me pade la camina sin solo la intensidad pa' hacerme feliz Hazme de hacer lo que va a destrozar, nos prefiero salvarte y hacerme a ti Ya no comprendes que no puedo darte a ti, yo que no tengo y no vivo en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por hacerte perder el tiempo, por pensar que hace otro intento Por hacerte perderte y sentirte tan feliz Repito, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuevo, si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te irías y no querías bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice tanto, no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tenerte Dime solo